¡Cordial saludo! Bienvenidos a La Campana, iniciando semana. Primer campanazo. Se hizo oficial el relevo en la presidencia del directorio departamental conservador. Hace algunas semanas, ya lo había anunciado, hasta el viernes pasado, presidente y precandidato a la gobernación de Risaralda, Álvaro Arias Vélez. Estaba a la espera de una reunión extraordinaria del directorio para tomar esa decisión. Tal reunión se cumplió el viernes en la noche. Los directoristas le aceptaron la renuncia, fue designado como nuevo presidente de la colectividad. En el departamento de Risaralda, el representante a la Cámara, Juan Carlos Rivera Peña. Entre tanto, Álvaro Arias se retira de la presidencia y también de la directiva, para dedicarse de tiempo completo a la precandidatura a la gobernación de Risaralda. Recordemos que son tres precandidatos, hasta el momento, los que se disputan la unción por parte del partido conservador. Álvaro Arias, Francisco Valencia y Diego Naranjo. Precisamente al término de esta reunión y para presentar su balance de gestión, el expresidente y precandidato a la gobernación, Álvaro Arias, compartió este video con sus militantes del partido conservador. Quiero contarles que tomamos la decisión de renunciar a la presidencia del directorio departamental conservador. ¿Qué hicimos ahí? Durante el último año, trabajamos en los 14 municipios de nuestro departamento. Volvimos a recoger a toda la base conservadora, a toda la dirigencia de nuestro partido. Conformamos los directorios, los visitamos, hicimos un trabajo articulado con ellos. Ahora, vamos a continuar visitando nuevamente, dándole la vuelta a nuestro departamento, como siempre lo hemos hecho, visitando cada corregimiento, cada vereda, cada barrio, cada comuna de nuestra bella Risaralda, escuchando a los amigos, escuchándoles sus inquietudes y contándoles también qué es lo que queremos hacer en este proyecto de gobernación de Risaralda. Es muy importante para nosotros y lo hacemos como toda la vida lo hemos hecho, una política transparente, honesta, una política de cara a la comunidad, para que entre todos construyamos este sueño y este proyecto que se llama gobernación de Risaralda. Segundo campanazo. Y a propósito del partido conservador, a más tardar entre este y la próxima semana debe estar tomando posesión como nuevo concejal en el municipio de Dos Quebradas, el dirigente campesino conservador Jesús Antonio Carmona, un sueño que había tenido desde hace varios años y que se concreta ahora con la salida del también concejal del partido conservador, Libardo Montoya, por una serie de investigaciones que finalmente desencadenaron en la salida de la corporación. En su reemplazo, Chucho Carmona, como lo conocen en Dos Quebradas, estaría asumiendo su curul próximamente en el Consejo de Dos Quebradas. Tercer campanazo. Y se comenta en los círculos políticos la cercanía que hay en el Partido Liberal entre los parlamentarios Diego Patiño y Juan Carlos Reinales. Se comenta que entre ellos dos, como voceros y máximos representantes del directorio departamental liberal, estarían decidiendo cómo y a quién se escoge como candidatos para las próximas elecciones locales, concretamente para la alcaldía de Pereira. Prácticamente, dicen algunos entendidos, que estarían dejando de lado o sometiendo aún más el candidato del alcalde Juan Pablo Gallo. En ese escenario, o Juan Pablo se somete, pues, su grupo político, se somete a lo que digan los parlamentarios, o siguen con la iniciativa de promover el entonces movimiento y partido político del nuevo liberalismo. Eso ampliaría y generaría una división mayor del liberalismo en el departamento de Risaralda. Vemos qué pasa, pero los parlamentarios están cerrando filas en torno a ese proyecto. Hoy suena en la campana el diputado del partido de la U, Juan Carlos Valencia, que en compañía de sus seguidores, amigos, militantes, celebró los 25 años de actividad política, 25 años de servicio a la comunidad, como él mismo lo dijo. Empezó su recorrido en el partido liberal, ahora está en el partido de la U, fue representante a la Cámara, concejal, ha sido funcionario público en varias secretarías y dependencias, y hoy es el diputado con mayor votación del partido de la U. Celebra 25 años de servicio en medio de esa crisis que vive el partido de la U, para ver para dónde cogen, cómo presentan listas, y cómo recuperan la credibilidad y los escenarios de poder en el departamento de Risaralda. Hoy nos suena en la campana el Ministerio de Hacienda Nacional, y concretamente el ministro Alberto Carrasquilla, que a raíz de una denuncia que se hizo pública a través de la revista Semana, del columnista Daniel Coronel, y del senador del pueblo democrático, Jorge Enrique Robledo, deberá explicar el funcionamiento de unos mecanismos de financiación de hace algunos años, que buscaban recursos para préstamos con municipios, bonos de agua, en su momento se llamaron, hubo, según estas denuncias, irregularidades en los manejos, en la financiación, que finalmente termina empobreciendo algunos municipios, palabras más, palabras menos esa denuncia, Es un tema que tiene que explicar adecuadamente el ministro de Hacienda ante el Senado de la República, que ya lo llamaron a debate de control político, sobre todo en un momento crucial, porque está presentando el proyecto de reforma tributaria para ser debatido en el Congreso de la República. Es decir, no arranca nada bien ese escenario económico para el funcionario del gobierno nacional. Síganos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, compártanos sus dudas, sus inquietudes, sus denuncias, con gusto aquí las recibimos. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena.